Buenas noches, soy el profesor René Campos y en esta oportunidad quiero explicar un ejercicio sobre la ley de Ohm para segundo año de bachillerato. Por un circuito simple pasa una corriente de 5 amperios. Si la resistencia conectada es de 3 ohmios, ¿cuál es el voltaje de la fuente de alimentación? Para resolver este ejercicio necesitamos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, para estudiarla o para comprenderla mejor, podemos apoyarnos en este triangulito que tenemos acá, donde la b representa el voltaje, la i representa la intensidad de corriente en amperios y la r representa la resistencia en ohmios. Recordemos que de acuerdo a esta ley, el voltaje o tensión es igual al producto de la intensidad de corriente multiplicada por el valor de la resistencia. Aplicando esta fórmula entonces tenemos que voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. El problema nos dice que tenemos 5 amperios y lo vamos a multiplicar por 3 ohmios. Al multiplicar los 5 amperios por los 3 ohmios, 5 por 3, 15. El producto de los amperios por los ohmios sería en este caso las unidades de tensión o de voltaje. Así que este es el ejemplo que quería explicar sobre la ley de Ohm. Espero les sirva. Gracias.